Sí, sí. Salvemos! 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 Un chico con la boca acá. Sí, exacto. ¿Vale? Este es el hermano Ángel para que siga grabando y agarra mi cuenta para ganar lo que se muestra. Ahí está anotado. Ven, ven, para pagarlo. Corre, ve para que le llegue la cuenta. Valera, ¿dónde está tu tío? ¿Dónde está tu tío? ¿Dónde está tu tío? No se sabe que la tío. ¿Dónde está tu tío? Yo creo. No, no, no. Gracias.